¿Qué es la visita de la Cruz Roja? ¿Qué es la visita comunitaria? Vamos a desplazar hacia las comunidades de Barbechos, en Mesquitic de Carmona, mil despensas para beneficiar a mil familias este próximo sábado, de lo cual están ustedes invitados, ya nos coordinaremos, pero creo que esto es muy importante comentárselos en el sentido de que nuestro presidente de la Cruz Roja, el linceo Fernando Suinaga, dos vicepresidentes estarán con nosotros y también el que se haya podido gestionar esta ayuda para estas familias. Esto para nosotros es muy importante, independientemente de la visita en la cual viene a compartir con los potosinos y con los voluntarios de la Cruz Roja, pues estos 95 años de trabajo que ha tenido la institución, comentarles, bueno, que vamos muy bien con la industria, con las órdenes de gobierno, apoyándonos para la asistencia en esta actividad que vamos a tener. ¡Gracias!